qué tal amigos cómo están bienvenidos a un vídeo nuevo mi nombre es alexander vargas y le doy vamos a conocer la amazon fresh esta tienda con toda la tecnología que tiene amazon y por supuesto muy interesante que quiero mostrárselas cómo funciona qué es lo que encontramos adentro qué es lo que venden así que bueno comencemos con este vídeo así que bueno vamos a entrar por aquí esta es la entrada principal obviamente aquí también está en todas las recomendaciones de kobe también mascarillas y demás tenemos gel antibacterial y lo primero de todo y lo que más me llama la atención son estos pequeños carritos que la verdad están bien interesantes ya que te permiten tener todo el estatus de lo que llevas dentro de tu carrito y puedas pagarlo de una manera más rápida y directa tenemos diferente información de los productos que van entrando puedes escanear los a través de sus diferentes cámaras que cuentan es de este carrito la verdad es que están bien interesantes y también si no encuentras algún producto puedes buscarlo directamente aquí en la pantalla por aquí el producto simplemente lo pasamos por los sensores y listo ya lo detecta y nos sale también el precio y cuánto es la cuenta total de todo lo que llevamos y bueno lo primero que encontramos es el área de frutas y verduras como si fuera cualquier otro supermercado la verdad es que cuentan con gran variedad precios muy similares y bueno de este lado tenemos por aquí verduras tenemos también aquí frutas y bueno la verdad es que viene súper completo también de este lado tenemos algunos aderezos para acompañar a nuestras ensaladas realmente es como cualquier otra tienda como cualquier walmart y demás está muy variado encontré por aquí es as alexa donde puedes preguntarle de todos los productos disponibles de la tienda y dónde se encuentra alexa where's the apples you can find apples at produce tables across from aisle one como pueden ver me sale diferentes manzanas que encontramos aquí en el súper y también los precios y por supuesto dónde las puedes encontrar alexa como pueden ver de una manera muy sencilla y rápida es súper práctico tener esta tecnología en un supermercado y bueno realmente tiene muy variado con todos los productos que encontramos aquí de verdad tenemos muchísimas cosas y prácticamente puedes venir a hacer tu súper de una manera muy rápida y con toda la tecnología de amazon de verdad me encanta este concepto y los precios la verdad es que son muy similares a los que ya encontramos en su competencia en otros supermercados también por aquí tenemos comida que rico tenemos pizzas tenemos otras áreas como de comida rápida como pueden ver aquí tenemos algunos panes tenemos pizza tenemos de este lado algunos pasteles algunos flanes que rico también puedes venir y preparar tu café mientras estás haciendo tus compras como pueden ver y cargarlo todo directamente a tu cuenta de amazon y de este lado también tenemos los refrigeradores aunque más tenemos aquí también como de aseo personal pasta de dientes productos para el cabello vas a encontrar cualquier cosa de cualquier otro supermercado también tiene el servicio de pickup donde vas a poder pedirlos a través de línea y recogerlos a través de estos lockers de una manera muy sencilla rápida simplemente escaneas el código de barras de tu teléfono y ya puedes acceder a los productos que hayas comprado y como no puede ser de otra forma encontramos los productos de amazon directamente tenemos aquí el eco show 5 el 8 tenemos el eco 2 el eco la versión normal aquí están los precios para que los vean rápidamente también de este lado tenemos algunas tabletas algunas kindle y bueno este es el área donde se puede pagar ya directamente si no quieres pasar por todas las cajas puedes pagarlo directamente con el carrito lo detecta con tu cuenta o puedes agregar tu tarjeta de rápido esta fue la amazon fresh déjenme aquí abajo en los comentarios a que otra tienda les gustaría que fuera y les grabara toda la experiencia esto ha sido todo muchísimas gracias hasta luego bye chau